Venga pues, suelta la pana Oh, una carta ¿Quién no se acuerda? Va, recordando a mí Pensando en mis cosas Quizás, antes de mis amigos Con el reporte ciego Esa carta Empezó a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy Arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande Que te exigó Que no le pongas mi nombre Para que él no sea como Dios Que nunca pruebe licor Que nunca sufre una pena Y que nunca se enamoré De las mujeres ajenas Que nunca sienta el rencor Que a mí Que a mí me corren las penas Porque es triste Porque es triste Esa terrible condena Y que nunca se enamoré Y que nunca se enamoré Que a mí Que a mí me corren las penas Que a mí me corren las penas Porque es triste Que nunca se enamoré Esa terrible condena Muchísimas gracias ¡Gracias!